¡Espéranos! ¡Ey! ¡Oye, me dañaste el sueño! Estaba soñando que estabas grabando un disco Ven adelante, van en sus lugares Ya tienen su diosa coronada Ven adelante, van en sus lugares Ya tienen su diosa coronada La vida tiene pa' en adelante ¿Quién tiene? Diosa de los encantos ¿Quién tiene? Su corona de reina lo bello Aquí está el Matalena ¿Quién tiene? Su corona de reina lo bello El Matalena